¡Emer! ¿Qué haces moviendo la puchaina, imbécil? Es que Rufian, estoy feliz, porque este sábado 6 de julio inicia la prevenida de entradas a tan solo 10 lucitas para el Otacón 2024 Así es Rufiancitos, no se olviden que en esta edición de los Otacón 2024, por primera vez en Perú nos estará Carlos II, la voz de Pícoro Hola Rufiancitos, les habla el gran Pícoro, para decirles que este 26 y 27 de octubre estaré en el Otacón 2024, el evento Otaku más grande del Perú Y Laura Torres, la voz del hijo del Pícoro, José Bojan Hola queridos Rufiancitos, nos vemos este 26 y 27 de octubre en el Otacón 2024, estaré junto con mi papito, porque juntos venceremos al mal Recuerden que los artistas internacionales estarán durante los 2 días del evento Además, también durante los 2 días del evento se llevará a cabo el torneo más grande del Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 y del Dragon Ball FighterZ Show musical en vivo, zona market, zona comida ¡Adiós girantes, concurso karaoke, concurso cosplay! Además, durante los 2 días recibe tu poster y tu manga totalmente gratis, stock limitado Así es Rufiancitos, no se olviden que la prevenida de entradas a 10 soles inicia este sábado 6 de julio Para saber los puntos de venta pueden ver la descripción del video O también visitar nuestra página de Facebook, FUNCENTERFC ¡Los esperamos en el Otacón 2024! ¡Eme, eme, eme! ¡Escime bailar por favor! ¡Ya Juan, brillo, mira! Primero tenés que poner así el corazón Luego tenés que decir así ¡Ja, ja! Y luego señalando pez muchacho, así, mira, así Y luego saca tu pistola Y con la peluchera ¡Ja, ja, ja! ¡Así! ¡Ya te sigo mejor! ¡Ya te sigo, mira! ¡Así, así, así, mira, así! ¡Así, así, mira! ¡Así, así, mira!